CIMI. Señora Enderito, agradecemos su visita reciente a Brasil, donde se presentaron situaciones preocupantes, como por ejemplo las atrocidades recientes y los problemas a la hora de proteger a la población indígena de Brasil de los crímenes atroces. Usted ha visto la situación de los Guaraní-Cayohá, Yanomami, Yehuacuana, Caripuna y Huapichana. Este es el resultado de una deuda histórica grabada por el antiguo gobierno federal y varios gobiernos estatales que durante la pandemia abandonaron todas las políticas de protección, apostaron por el discurso del odio, legitimizando la violencia e intensificando los conflictos mortales, lo cual llevó a muchas muertes que se podrían haber prevenido. Es importante que se identifique a los responsables intelectuales y materiales y que se les persiga de conformidad con el derecho internacional. Las víctimas, sus familias y las comunidades tienen que obtener reparaciones plenas, incluyendo la verdad sobre lo sucedido. El marco temporal, la tesis del marco temporal es un factor de la atrocidad. Esperamos que su mandato tome medidas. Quisiéramos saber asimismo qué medidas ha de tomar Brasil para poder cumplir sus recomendaciones. Gracias.